Para ti mujer ingrata Si te vas, que te vaya bien Si te vas, no quieras volver Si te vas, que te vaya bien Si te vas, no quieras volver Yo sufriré mi martirio, yo sufriré mi dolor Y lloraré como un niño, recordando tu amor Serán amargos los días, y aumentará mi dolor Pero volverá mi vida, no lo hagas por favor Si te vas, que te vaya bien Si te vas, no quieras volver Si te vas, que te vaya bien Si te vas, no quieras volver Vete mi amor ¡Cumbia de mi tierra! ¡Cumbia de mi tierra! Si te vas, si te vas, si te vas Oye mujer Si te vas, si te vas, te vas No vuelvas más Si te vas, si te vas, si te vas No volverás Si te vas, si te vas, te vas Chau mamacita Chau mamacita